¡Hola! Muy buenos días y bienvenidos a un vídeo más con vuestro profesor en este canal tan molón de todo YouTube. En este vídeo lo que vamos a realizar es la corrección de los ejercicios 1, 2, 4 y 5 del apartado de gramática de el adjetivo, que va sobre el adjetivo. El vídeo de explicación sobre el adjetivo, que es cómo podemos identificarlo, entendido, y pues la concordancia que tiene con el sujeto, todo eso lo tenéis, pues, como he dicho en el vídeo, explicativo sobre el adjetivo en el canal. Este vídeo lo que haremos será, pues, la corrección de los ejercicios y para ello tenéis que haber visto antes el vídeo, antes el vídeo explicatorio o explicativo. Pues sin perder más el tiempo, vamos a ello, vamos a ello, a la corrección, primeramente, del ejercicio número 1, que dice lo siguiente. ¿Qué son? ¿Cómo son? Elige dos adjetivos para cada sustantivo. Lo primero de todo que tenemos es un jersey. Tenemos un jersey. El jersey. Tenemos que elegir dos adjetivos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Jersey tal y jersey pascual. Tenemos contenta, nuevo, jugosa, apetitosa, dura, peludo, elegante, gris, juguetón, verde. Nos dicen que nos van a sobrar dos adjetivos. Pues para el jersey, ¿qué vamos a decir? Un jersey, si lo vemos ahí, vamos a poner jersey nuevo. Jersey nuevo. Jersey nuevo. Y luego tenemos por ahí también verde, ¿a que sí? Verde. Pues jersey verde. Jersey nuevo, jersey verde. ¿Que alguien ha querido poner también elegante? Pues también puede poner elegante. Entonces si pone elegante, nuevo verde no lo pondrá y ese es uno de los adjetivos que va a sobrar. Lo siguiente que tenemos es una manzana. Una manzana. ¿Y cómo es esa manzana? ¿Qué dos adjetivos le podemos poner a esa manzana? Pues está súper claro que sí. Manzana jugosa. Y ¿cómo más? Justo debajo, apetitosa. Manzana jugosa. Jugosa y apetitosa. Manzana jugosa, manzana apetitosa. Jersey nuevo, jersey verde. Jersey elegante. ¿Ya? Siguiente, tenemos un gato. Y digo gato... ¿Por qué? ¿Por qué digo gato? Porque no puede ser gata. Porque los dos adjetivos no están en femenino, están en masculino. Y esos son... Peludo... Gato peludo... Y gato... Juguetón. Gato peludo, gato juguetón. Y el último que tenemos pues es... Una roca. ¿Y la roca cómo es la roca? Pues una roca dura. Roca dura y... El color. Roca gris. Y decís, oye, profe, que yo he puesto piedra. Pues podéis poner piedra. Piedra dura, piedra gris. Piedra roca... No... Técnicamente no es lo mismo, pero bueno... Son parecidas, son parecidas. ¿Entendido? Si habéis puesto piedra, pues también está bien piedra. Ejercicio 2. Bueno, no. Antes... Nos sobran dos adjetivos. Que uno de ellos es contenta. Uno de los adjetivos es contenta. Y la otra que me ha sobrado a mí es elegante. Pero si vosotros habéis puesto elegante, aparte de contenta, pues os sobrará o nuevo o verde. Si habéis puesto elegante, jersey elegante y jersey nuevo, pues verde os sobrará también. Si habéis puesto jersey elegante y jersey verde, nuevo os sobrará. ¿Entendido? Pues al ejercicio 2. Ejercicio 2 que lo vamos a hacer de manera oral. ¿Cómo pueden ser? Escribe todos los adjetivos que se te ocurran. Un vestido largo, bonito, caro, barato, roto, nuevo, zarrapastroso. Se nos pueden inventar un montón de adjetivos. Rojo, verde, azul, corto, largo, medio. ¿Entendido? Pues es que la infinidad de posibilidades que hay de adjetivos en cada una de estas, vais a ver que es enorme. Pero es una infinidad de posibilidades. Muchísimas posibilidades. Un libro corto, largo, pequeño, azul, interesante, aburrido. Todo lo que queráis. Un día soleado, nuboso, espléndido, lluvioso, tormentoso, guay, excepcional. Como os digo, multitud de adjetivos se les pueden poner. Un amigo fiel. Un amigo molón, generoso, amistoso, egoísta. Un árbol, alto, pequeño, desnudo. Es decir, que no tiene hojas. Frondoso, que tiene muchas hojas. Doblado, pues de los árboles estos que están, hay como medio alicaídos, tipo sauces. ¿Entendido? Pues sí, lo que hayáis puesto. Una bufanda, pues puedo poner cualquier color y es un adjetivo. Los colores son adjetivos. Cuando decimos que algo es de un color, eso estamos haciendo un adjetivo. Una bufanda roja, amarilla, azul, marrón, verde, morada, negra, blanca, bonita, fea, larga, corta, nueva, vieja. ¿Lo veis? Un coche grande, pequeño, azul, amarillo, rojo, molón, guay. Un coche rápido, un coche lento. ¿Sí? Nuevo, viejo. Una música bonita, fea, inspiradora, celestial, interesante, aburrida, rítmica, arrítmica. Que no lleva ritmo. Arrítmico es que no lleva ritmo. Y por último, un problema fácil, difícil, normal, largo, corto. ¿Sí? ¿Veis que hay multitud? Multitud. Vamos ahora a escribir listas de adjetivos. Referidos a carácter, tamaño y sabor. Lo he puesto yo aquí. Voy a poner tres ejemplos de cada uno. Y diré alguno más, que no pondré aquí, pero seguro que vosotros tendréis. Y si no, pues... Si no coincide ninguno, pues también estarán bien. También estarán bien, porque si os ponéis a buscar adjetivos. A ver, a pensar. O que os hayan ayudado... os haya ayudado algún familiar vuestro. O hayáis buscado en internet. A ver... Adjetivos de carácter. Y os habrá salido una ristra de ejemplos, vamos, enorme. Pues de carácter. Tenemos generoso. Pues yo digo amable. Eh... Bueno. Servicial. Alegre. Triste. Eh... Contento. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver... Animoso. Odioso. Y más que podéis decir. Más que podéis decir vosotros. En casa. De los que tengáis puestos. ¿De acuerdo? Referidos a tamaño, pues tenemos enorme. Pues enorme, pues también tenemos grande. Pequeño. Mediano. Y luego lo que os digo yo a vosotros. Pequeño. Diminuto. Pequeñajo. Microscópico. Eh... Monumental. Monumental quiere decir que es algo muy grande. Monumental, pues viene de monumento. Los monumentos suelen ser algo... Suelen ser cosas grandes, ¿no? Y de ahí viene monumental. Eh... Grandísimo. ¿Qué más tenemos por ahí? Gigante. ¿No? Pues tenemos un montón de tamaño. Y luego de sabor, pues... Parte de los dos... Eh... Parte de los tres, pues a ver, alguno más. Tenemos dulce. Pues tenemos ahí ácido. Pues... Dulce. Amargo. Adrio. Dulce, amargo, agrio. ácido umami umami es un nuevo sabor más o menos que descubrieron dulce, amargo agrio, ácido salado umami ¿entendido? pues vamos al ejercicio número 5 ejercicio número 5 nos dice lo siguiente analiza los adjetivos que vienen en estos textos, ya os dije en las tareas que no era necesario no era necesario copiar los textos para no perder el tiempo ¿entendido? que nos vamos directamente a analizarlos en el primero mágicos ya vienen en el ejemplo leemos una película del genial Ismael B véanla en pantalla panorámica en nuestras confortables salas de cine el primero que encontramos el primer adjetivo genial tenemos que decir no voy a poner adjetivo porque si estamos hablando de adjetivos pues ya sabemos que es un adjetivo tenemos que poner género y número dice una película recordad que el adjetivo concuerda es decir que tiene el mismo género y el mismo número que el sustantivo ¿qué es genial? una película película es femenino singular pues genial vamos a hacer femenino femenino singular siguiente panorámica muy bien y panorámica ¿a qué sustantivo acompaña? ¿a qué sustantivo acompaña panorámica? a pantalla y pantalla está en femenino singular otra vez femenino singular ¿hay alguna más? confortables muy bien confortables dice nuestras confortables salas de cine ya nos lo dice nuestras confortables salas de cine nuestras ¿cómo está nuestras? también en femenino y en plural pues confortables será femenino femenino plural vamos al siguiente texto porque ya en principio ya no hay más salas de cine pues he tenido unos problemas técnicos y el problema bueno un problema principalmente que ha sido que me he quedado sin batería en la cámara porque he estado grabando unos cuantos vídeos y me he quedado sin batería así que he estado viendo en el punto en el que me había quedado y me había quedado justo aquí habíamos hecho el primer texto y ahora pues tendríamos que continuar desde finalizar el vídeo con el segundo texto que es paseos en barco dice lo siguiente se organizan largos paseos por el río disfrute de preciosas vistas a bordo de nuestros modernos barcos ¿qué tenemos ahí? el primer adjetivo es largos muy bien muy bien largos largos si largos es el adjetivo que nos dice cualidad como son los paseos ¿qué género y número va a ser? masculino sin masculino plural perdón masculino plural siguiente preciosas muy bien preciosas y preciosas qué género y qué número es qué género y qué número tienen preciosas muy bien femenino plural femenino plural nos queda alguna más o no hoy ya hemos acabado nos queda una más muy bien nos queda modernos y modernos qué género y número tiene esta palabra masculino plural cabanenos os pues masculino plural genial muy bien masculino plural perfecto pues nada chicos y chicas ya tenemos corregidos los ejercicios uno y dos cuatro y cinco el dos lo hemos corregido de manera oral entendido y habéis visto que hay multitud de opciones de posibilidades de adjetivos para acompañar a cualquier sustantivo lo habéis visto en el ejercicio 2 que hay infinidad de posibilidades de adjetivos para acompañar a cualquier sustantivo que nos pongan por delante entendido pues nada espero que hayáis tenido todo bien hayáis tenido una creatividad y un pensamiento de adjetivos muy buena y nada más desde aquí vuestro profesor se despide nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!